¡Hola amigos! ¿Cómo están? Es The Game Hunter y hoy día, chicos, les traigo algo especial. Es un concurso. ¿No tiene nada que ver con el desafío nuevo aleatorio, con compañero aleatorio y con cartas aleatorias? ¡Uff! Eso sí que está difícil. No, vamos a hablar de un concurso especial que estoy preparando aquí para el canal. Es un premio para ustedes, chicos, por seguirme, por ser fans, seguidores tan, tan leales que yo he decidido hacer este concurso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, muy sencillo. Tienen que dibujar, tienen que dibujarme a mí, ya, como mago de hielo. ¿Por qué mago de hielo? Porque el mago de hielo es mi carta favorita en el juego. Así que les voy a pedir que me dibujen a mano, obviamente, a mí como mago de hielo. Me van a tener que poner los resultados, ya sea por Facebook, que voy a poner todos los links en la descripción de este vídeo, los enlaces. Me pueden poner eso o me pueden poner en Twitter el dibujo. Le voy a poner un hashtag especial que va a estar abajo. Yo creo que el hashtag va a ser Hunter Army. ¿Ok? Hunter Army voy a poner abajo también en la descripción para que no se olviden. Ese va a ser el hashtag que van a tener que ocupar en Twitter si quieren poner su dibujo y concursar. ¿Cuál es el premio? Digo, que a todo esto estoy hablando solamente del concurso. Le digo de premio. Tenemos un premio especial. Les voy a reganar, ¿ok? una tarjeta, un cupón que pueden ocupar en la tienda de Supercell por 100 dólares. Chicos, 100 dólares. Un cupón de 100 dólares para que se vayan a la tienda Supercell y se lo gasten todito, todito, cortesía del canal. Así que espero recibir un montón de dibujos. Yo creo que vamos a esperar hasta el próximo sábado para anunciar al ganador. Eso sería, lo vamos a confirmar de inmediato. Sería para el, dejémoslo para el domingo, para el lunes 31. Dejémoslo para el lunes 31. Lunes 31 voy a anunciar, vamos a hacer un video anunciando quiénes son los ganadores o quién es el ganador. Capaz que dé algún premio extra de consuelo si es que me llegan muchos dibujos, muchos dibujos bonitos. Le pongo mucho empeño. Fíjese que sea yo, voy a ver una cara, ¿eh? Me están dibujando. Dibújeme como mago de hielo, chicos, por esa oportunidad de ganarse un cupón de 100 dólares que se pueden gastar en la tienda Supercell. Como digo, esto lo voy a anunciar el 31 de julio. Lunes 31 de julio va a anunciar el ganador. Tienen mucho tiempo, así que no pierdan tiempo. Lo pueden poner en la página de Facebook, te voy a poner el link abajo, o me lo pueden poner en Twitter y poniendo el hashtag HunterArmy. Muy, muy, muy fácil y te puede ayudar 100 dólares. Con 100 dólares, ¿qué te puede comprar? Te puedes comprar Baby Dragon, te puedes comprar unas boleras, un montón de cosas antes que tenías la tienda Supercell. Bueno, y ni siquiera vamos a hablar de esta locura que está pasando abajo. Bueno, en el lado de allá con un pelo. Este desafío, mira ese desafío. Es una particularidad, una cantidad, una cantidad de unidades en el campo de batalla que, ok, eso es la parte entretenida. Me gusta esa locura. Me gusta ver, por ejemplo, esto. Hay tantas unidades en el campo de batalla, pero a su vez hace que las cosas se vean un poco difíciles. Sobre todo porque todos estos desafíos son aleatorios. Y ya sabes, te puedes mirar la cantidad de unidades que hay. Es una locura. Si te sale un jugador, un compañero que no sabe jugar bien, te va a costar muchísimo conseguir ese famoso cofre legendario. Pero chicos, aparte de eso, ni siquiera estamos hablando de eso, de los desafíos. Ese es probablemente otro episodio. Lo importante es que puedan participar en este concurso, que les estoy ofreciendo a ustedes, chicos, un regalito, una tarjeta, un cupón, perdón, de 100 dólares que pueden ocupar en la tienda de Supercell. Se pueden comprar unas cositas muy entretenidas de Clash Royale y Clash of Clans. El ganado va a ser anunciado el 31, el 31, lunes 31 de julio. Va a estar anunciado, así que todavía tienen mucho tiempo. Dibújenme a mí como mago de hielo. Amigos, este es de King Hunter. Nos vemos en la próxima. Chao, chao y buena suerte. Chau. Chau.